Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Trasmilenio Soacha fases 2 y 3 es un proyecto que espera con ansias la comunidad soachuna. Desafortunadamente la información oficial brilla por su ausencia. Pero la trilogía Avengers Endgame legendaria unió fuerzas y con José de volando en dron y Nicolás Arqui visitamos el lugar. En este vídeo y el que sigue de la serie legendaria conoceremos desde el aire la situación real de lo que está pasando. Recorrido virtual. Empezamos enfocando Bogotá y en naranja el tramo que corresponde a Trasmilenio Soacha fases 2 y 3. Nos acercamos para detallar en verde el polígono que corresponde al área de intervención para la estación intermedia 3M. Seguimos acercándonos aún más, pero ahora para ver el plano general de cómo se vería finalizada la obra. Lote 1 Información General. Costo de obra a cargo del consorcio Vial Soacha, más de 242.000 millones. Costo de interventoría a cargo del consorcio TPF y SEAXA, más de 29.000 millones. Si bien la fecha final del contrato para la etapa de construcción es noviembre 15 de 2024, ésta se extenderá por las actividades de adecuación de la vía provisional exclusiva para automóviles y adecuación de redes de servicio público. Lote 1 Descripción. Comprende 8 puentes peatonales, 3 a cargo de la ANI en color naranja, puente vehicular en la calle 22, 4 estaciones, San Humberto, 3M, ésta es de tipo intermedia con deprimido de acceso, Ducales y Compartir. Lote 1 Actividades desarrolladas. Avanzan en la construcción de la vía de desvío exclusiva para automóviles, la cual no podrá ser usada por vehículos de carga ni buses. Una vez finalizada esta actividad se procede a intervenir la autopista sur. Inicio de cimentación puente vehicular calle 22. Espera mover las redes de alta tensión entre julio y agosto. Proyectan dejarlo listo el primer trimestre de 2024. Estación Intermedia 3M. Están adecuando el terreno mediante técnica de inclusiones rígidas, similar a la adecuación que hicieron en el patio taller de la primera línea del metro de Bogotá. Una parte de apenas dos cuadras se encuentra con imprimación de corredor, al inicio del sector 1. Para el puente Ducales han hecho vaciado de concreto para dados de cimentación y vigas para enlace de la escalera. En el puente Humedal están haciendo excavación y pilotes. Reportan también actividades en el puente El Altico, sectores 1 y 5. Lote 1 Avance por unidades de ejecución. Terminadas 3, para el 2023 esperan terminar 143 y para el 2024 276. Lote 1 Razones del atraso. La construcción de la vía de desvío para automóviles y el trasladado de redes de servicios públicos. Lote 2 Patioportal El Vínculo Información General. Ahora está a cargo de con concreto por cerca de 144.000 millones. La interventoría la hace interdiseños por casi 21.000 millones. La fecha de finalización esperada es 27 de diciembre de 2023. Lote 2 Descripción. Comprende las 18 infraestructuras que nos muestra este diagrama. Empleos por lotes. Para el lote 1, el total son 368 empleos. 96 son ciudadanos de Soacha. 77 corresponden a interventoría. Para el lote 2, de 689 empleados, 228 son de Soacha. 35 corresponden a la interventoría. Esto nos dijo el gerente de la empresa férrea regional, Andrés Díaz, acerca de Transmilenio Soacha y la estación 3M el pasado 16 de agosto de 2023. Bajo las directrices y la instrucción clara de nuestro gobernador Nicolás García, estamos visitando la obra de Transmilenio Soacha. Estamos en lo que corresponde al lote 1. 2M. Acá, donde estamos ubicados, será la estación intermedia de 3M, una obra cercana a los 9.000 metros cuadrados de construcción. Lo que ustedes ven al fondo son las diferentes piloteadoras que están haciendo todas las perforaciones para la cimentación de los edificios y las plataformas que recibirán a los buses de Transmilenio y a quienes lleguen a esta zona. Son cerca de 1.100 perforaciones que se deben hacer para esta obra. Ya se han realizado cerca de 600 y esperamos seguir viniendo para validar el avance de las obras. De esta forma, el proyecto Transmilenio Soacha en sus fases 2 y 3 avanza como avanzan las obras del gobierno departamental y sin duda esperamos que en el tiempo establecido puedan ser un beneficio para los habitantes de Soacha y de la región. ¿Por qué es importante el proyecto? Vamos a dar lectura textual a una de las presentaciones de la EFR. Es un corredor de operaciones logísticas y movilidad de pasajeros, metropolitano, región, nación, urbanos e interurbanos. Tiene urgentes necesidades en igualdad, equidad y accesibilidad. Más de un millón de habitantes, 80% de la población, pertenece a los estratos 1 y 2. El 44.3% de la población utiliza la movilidad en transporte público, 30% Transmilenio, 50% Transporte Público Comercial y 20% otros. La flota de transporte público comercial es de mediana y baja capacidad con sobreoferta de rutas. La operación de Transmilenio Soacha fase 1 inició en 2013 y hoy las estaciones operan por encima de su capacidad. El sistema moviliza 100.000 pasajeros al día. Con la extensión hasta el vínculo se movilizarán más de 400.000 pasajeros al día. Detalles Transmilenio Soacha fase 2. Longitud 3.9 kilómetros. Sección transversal de la vía entre 40 y 50 metros de ancho. Incluye tres carriles para tráfico mixto por sentido y una calzada bidireccional de 8 metros para Transmilenio, con sobrepaso en las estaciones y en las intersecciones. Cuatro estaciones sencillas para espacio público contempla andenes con ciclorruta en cada uno de los costados. Nueve puentes peatonales y tres intersecciones a desnivel. Lote 2. Actividades desarrolladas programado versus ejecutado. Plataforma de articulados de 97.35 llevan 93.93. Alimentadores de 100% esperado llevan 99.58. Mantenimiento está al 100%. El edificio de mantenimiento 100%. Puente vehicular de un 70 esperado llevan 72% van adelante. Para el puente peatonal de 42% llevan 37. Para patio de vías internas de 96% esperado llevan 98% van adelante. Para el corredor vial en el sector Alfa calle 15. De un 53% llevan 53%. Lote 2 avance por unidades de ejecución. Terminadas 231. Para terminar este de 2023, 62. La estación San Mateo es la más congestionada de todo el sistema Transmilenio. Por eso es, comillas, la urgencia. Nota de cierre. Nuevamente para la empresa férrea regional dejo una señal de alerta. No es transparente que oculten los informes de interventoría. Esta es una obra muy importante para la comunidad suachuna, de más de un millón de personas, sin contar con los bogotanos que deben a diario usar este corredor. Los contratos exigen que a más tardar 10 días después de fin de mes se debe entregar el informe de supervisión que corresponde a la interventoría y hacerlo público en la plataforma SECOP. Esto lo viene haciendo muy bien la empresa Metro de Bogotá y su contrato supera los 16 billones de pesos. Desde el 28 de abril, con atraso de seis meses para entonces, no sabemos qué es publicar un informe de supervisión de interventoría por parte de la EFR en la plataforma SECOP. Eso significa que nos deben a los interesados 10 informes de interventoría. La interventoría recibe casi 28 mil millones solo por supervisar el lote 2 de Transmilenio Soacha y la EFR nos da a entender que no están haciendo su trabajo. No olviden por favor suscribirse y ver los vídeos sobre este mismo tema que mis amigos Nicolás Arquí y José de Volando en Drone tienen ya publicados. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.